Paquito, ¿qué tú tienes que decir? No, que eso es mentira. Esa mujer no tenía nada. Y está pidiendo cinco mil pesos la mujer mía. Yo no tengo cuatro para darle a ella. Ella te está pidiendo dinero. Yo lo que yo es que me mandan para la fiscalía, yo pago con caisse. Esa mujer no tiene ni un peso. Ella está buscando que yo la mate, para que no te dé mala corita. Ella tiene ese celular y se le devolvió. Ahí está. A Ale, que me puse, que dije mala palabra. A Ale, que se acuerde de mí, cuando me saca de la fortaleza, que la voy a matar y cuando salga. Esta era para su madre. Seguro ahí está ahí. En el cuarto de diálogo. ¿Quién corrió aquí? Le cogió un cuarto a ella. Ella va a saber que en el llanito, cuando yo salga de aquí. Ella le cogió un cuarto, y seguro ahí no está ahí, y los trapos sobrantes que tenía ahí. Que se prepara cuando yo salga de aquí.